y y cogerá con cariño que traba con cariño con cariño así y estoy de estreno que ayer estuve en la presentación de luces rojas pues ya nada más películas de semáforos y menos de guerra civil no sé es que la estrella me dice que es mollet bueno no se sabe yo se lo voy a contar todo a rodrigo cortés y que la próxima película sus protagonistas sean semáforos y radares de carretera vale vale venga bueno pues seguimos con luces rojas que es su peli que va de sucesos paranormales madre mía bueno en fin como que como la peli iba de luces rojas le preguntar a los invitados por haber sido el sitio más raro en el que habían estado con luces rojas porque no tiene vamos a correr un tupido velo y veamos lo que me contaron los invitados sobre sus sitios con luces rojas mucha suerte rodrigo cortés y que arrasen en taquilla con sus luces rojas porque vamos la película es una maravilla guión dirección interpretación no la perdáis por cierto